Música Sobre todo en la estructura orgánica, nosotros como nueva administración tuvimos que hacer adecuación a las áreas en base a las necesidades más importantes que tiene el municipio, por ejemplo la creación de la dirección del agua que anteriormente estaba adscrita a servicios públicos, hoy es una área independiente entonces ahí tuvimos que legislar en materia del agua, en el caso de salud también muy importante por la situación de la pandemia tuvimos que poner ahí algunos artículos que refieren sobre todo el cuidado de la ciudadanía y las medidas que se deben de tomar cuando estamos en el cambio del semáforo entre otras, pero más que nada es atendiendo la necesidad más imperiosa de la ciudadanía y sobre todo el cambio estructural en cuanto a la administración pública En materia de salud tenemos que seguir nosotros todas las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud la jurisdicción sanitaria, el gobierno del Estado de México por el cambio del semáforo pero hoy con las nuevas variantes del COVID-19 tenemos que estar muy atentos en esta materia ya que debemos de cuidar en todo momento el cambio del semáforo para poder tomar las medidas correspondientes también algo bastante importante para nosotros es seguir con el esquema de vacunación ya que para nosotros es importante que la ciudadanía se encuentre vacunada en su totalidad y seguir haciendo los operativos que se implementan con la Secretaría de Salud para llevar a cabo esta actividad Nada más decirles que confíen en este gobierno provisional que nosotros estamos trabajando desde el día primero de enero que estamos para servirles y que venimos nosotros con la firme convicción de servir al ciudadano de estar atentos a las necesidades más imperiosas y de atender pronto y rápido los problemas que se presentan en la comunidad Los buenos mexicanos defendieron las justas leyes que hoy nos gobiernan Vale la pena cualquier sacrificio por nuestra patria Muchas gracias